El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha acordado esta mañana solicitar un informe externo sobre la deuda del consorcio para la variante ferroviaria de Burgos, una deuda que asciende a 166 millones de euros. El análisis pretende determinar responsabilidades. No podemos concluir que el Ayuntamiento tenga toda la responsabilidad, tampoco podemos concluir que no sea así. Y yo creo que efectivamente es un momento adecuado para poder plantearnos esta situación. Muy buenas tardes, es viernes, es 14 de noviembre. Hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ofrecido un desayuno informativo en Burgos, ha defendido la independencia del órgano que preside y ha asegurado no haber recibido presiones desde el gobierno. Declaraciones que ha realizado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Si nosotros tenemos que interponer una querella y lo entendemos procedente, lo haremos cuando nosotros estimemos que disponemos de todos los elementos para plantear la querella. Y si no fuera así, pues ya se verá en otro momento. Y yo desde luego puedo decir que a mí personalmente no he recibido presiones del gobierno. Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Más de 25.000 personas sufren esta enfermedad en Burgos. Cada año se diagnostican ocho nuevos casos en menores de 14 años. La asociación Astibur reclama protocolos en los colegios para saber actuar con estos menores. En la tarde de ayer apareció muerto un hombre en una caseta del municipio de San Juan de Ortega, muy cerca del Camino de Santiago. El cuerpo llevaba allí varias semanas. Creen que podría tratarse de un peregrino que buscaba un lugar donde dormir. En Deportes repasaremos los partidos previstos para este fin de semana. En fútbol, en segunda división, el Mirandés se desplaza este domingo a Tierras Canarias para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Carlos Terrazas buscarán romper el maleficio de las islas. Su objetivo, seguir con las buenas sensaciones mostradas por el equipo ante el Real Valladolid. Y el fin de semana seguirá con tiempo inestable y revuelto. Mañana sábado las lluvias se presentarán sobre todo por la tarde y además bajarán las temperaturas. El domingo habrá chubascos débiles, pero seguirá soplando viento del oeste. El fiscal general del Estado ha defendido hoy en Burgos la independencia del órgano que preside. Niega haber recibido presiones desde el gobierno y ha expresado su respaldo a la actuación de sus subordinados en algunos de los casos más mediáticos. Declaraciones que ha realizado Eduardo Torres Dulce en un desayuno en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En relación con el caso Nos, Torres Dulce no oculta sus discrepancias con la audiencia de Palma y no ve motivos para imputar a la infanta. En este sentido defiende en todo momento el proceder del fiscal Pedro Orrach. El juez Castro habrá hecho mucho, pero Pedro ha hecho tanto o más. Y entonces ensuciar la imagen de un magnífico profesional que está soportando presiones de todo tipo y no precisamente de la Casa Real o del fiscal general, ya lo ha dicho públicamente en varias entrevistas, me parece injusto y miserable. Respecto a los disturbios ocurridos en el barrio de Gamonal, en Burgos, cree que no es conveniente que se equiparen con la Cale Borroca. La política legislativa le corresponde al gobierno. Si yo tengo que hacerle alguna petición de modificación legislativa, lo hago en la fiscalía a través de la memoria y a través de las memorias que me llegan de los fiscales jefes. Si alguien propone esa modificación, a mí me parece excesiva. En principio hay que parar una cosa con respecto a la otra. También está de acuerdo con la decisión tomada por la Fiscalía de Valladolid para conceder el tercer grado a Jaume Matas. Y sobre la posible querella cerca de la consulta catalana, recuerda que el caso ya está en los tribunales y la decisión final la tendrá que tomar la Fiscalía de Barcelona de forma autónoma. El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha acordado solicitar un informe externo sobre la deuda del consorcio para la variante ferroviaria de Burgos. El análisis tiene como objetivo determinar las responsabilidades económicas del ayuntamiento y de las entidades bancarias sobre los 166 millones de euros de deuda. Apoyo a la propuesta que partía del grupo socialista, cuyo objetivo es clarificar si el ayuntamiento en solitario deberá asumir el total de la deuda del consorcio del ferrocarril a partir de su disolución el día 29 de enero del año 2016. Una deuda que superaría los 166 millones de euros. Dicho en plata, si los 166,7 millones de euros que hoy tiene deuda el ayuntamiento, va a asumir el ayuntamiento si el consorcio no se recupera, los tenemos que asumir en nuestra totalidad, incorporarnos a nuestra propia deuda o tal vez, ojalá, eso es compartido y no son esos 166 lo que nos corresponde. Un acuerdo que supone el análisis externo del expediente por técnicos cualificados para resolver situaciones y determinar responsabilidades. No podemos concluir que el ayuntamiento tenga toda la responsabilidad, tampoco podemos concluir que no sea así. Y yo creo que efectivamente es un momento adecuado para poder plantearnos esta situación. Tenemos tiempo por delante. Eufóricamente digo que por favor se apruebe esta proposición. Y lo digo con alegría, esperando que haya una esperanza. Lo escrito, escrito está. Lo firmado, firmado está. Y lo firmado es que todas las responsabilidades últimas, si hay que disolver los consorcios, son del ayuntamiento. Y esto está firmado. Y esto va a ser muy difícil defenderlo jurídicamente. Es tan solo una presunción, pero vamos a apoyarlo porque hay que intentarlo, desde luego, por todos los medios. Por otra parte, entre otros asuntos, el Pleno ha rechazado la petición a la Junta del rescate del hospital universitario, pero sí ha aprobado la ampliación del Puerto Seco y la adhesión de Burgos a la red de ciudades teresianas. Y mientras se celebraba ese pleno municipal, un centenar de personas se han concentrado en la Plaza Mayor, convocados por la Asamblea contra la especulación. Pocos minutos antes de la una, los manifestantes decidían entrar en el ayuntamiento para intentar boicotear ese pleno, pero tan solo seis de ellos han podido acceder. A estas horas aún se encuentran en el interior del consistorio. De momento, para este fin de semana, no hay convocada ninguna manifestación. El lunes volverá a celebrarse una nueva asamblea en los exteriores de la Plaza de Tocos. ¡No tocan a una! ¡No tocan a todas! Y cambiamos de asunto. La Asociación de Diabéticos de Burgos asesora a 560 personas que sufren esta enfermedad. Actualmente en la provincia hay 80 niños menores de 14 años con diabetes de tipo 1. Hoy celebran su Día Mundial con un acto solidario a las 7 de la tarde en la Plaza de España. Posteriormente, Roncoteatro representará una obra basada en esta enfermedad. Es el Día Mundial de los Globos Azules, los que simbolizan la enfermedad de la diabetes. En Burgos hay más de 25.000 afectados. 80 son menores de 14 años y sufren la de tipo 1. Su páncreas no funciona y tienen la obligación de pincharse insulina. El control de los padres y profesores es vital. En los colegios de primaria e infantil ahí tenemos bastantes problemas porque son niños muy pequeños, debutantes recientes, los cuales si no se les atiende debidamente puede haber problemas bastante graves. Entonces es donde nos estamos centrando y donde seguiríamos centrándonos. La enfermedad de tipo 2 afecta a personas más adultas. No es tan severa como la 1, pero cuando a una persona le diagnostican diabetes se convierte en un mar de dudas. Anímicamente vienen hechos polvo porque evidentemente es un palo que cuando luego ya le conoces y lo llevas día a día te resulta más llevadero. Pero en principio vienen muy angustiados y tienes que intentar infundirles ánimo para que tiren del carro con el mejor ánimo posible. Asdibur lleva trabajando en Burgos 35 años. Sus profesionales asesoran diariamente a los afectados por diabetes. Haciendo múltiples actividades, tanto informativas como en mayo solemos hacer un encuentro con padres y niños diabéticos. El glucómetro es un utensilio que forma parte del día a día de estas personas. Actualmente se está comercializando otro aparato mucho más cómodo para la medición de glucosa, aunque por el momento no es cubierto por la seguridad social. Carlos, dame... Casi 55.000 personas fueron atendidas en 2013 por la Iglesia Católica de Burgos. Estas cifras revelan que uno de cada siete burgaleses necesitaron de los programas que fomenta la archidiócesis. Los más necesitados fueron los ancianos, las personas sin hogar, los inmigrantes, los desempleados y los enfermos. 24.000 alumnos asistieron a cursos formativos de la diócesis que impartió más de 300 títulos. En 2013 las recolectas de los ciudadanos ascendieron a 159.000 euros. El déficit de la Iglesia fue cercano a los 350.000 euros. Nos queda hacer esa llamada a seguir haciendo la llamada a la generosidad de las personas. Tenemos que cubrir un déficit. Así que animamos a que sigan creyendo en nuestra Iglesia, en lo cercana a qué es y lo que asiste a los necesitados, para que a través de las colectas, donativos, suscripciones, pues sigan aportando sus recursos y nosotros les haremos llegar a los necesitados. En Burgos existen en torno a 24.000 hectáreas de regadío. La mayor parte han sido modernizadas en los últimos 15 años. De sostenibilidad en el regadío hablaron ayer en Burgos los responsables de la compañía PepsiCo. Sus proveedores fomentan el uso de técnicas de ahorro de agua. La mayoría de agricultores de Burgos que provenan a la compañía PepsiCo utilizan sistemas de riego sostenibles con el medio ambiente. En estos momentos, las técnicas más utilizadas son las de aspersión y pivote. Suponen un gran ahorro de agua frente a otras más agresivas. Y esto frente a otros sistemas de riego, por ejemplo, os pongo en referencia a Inglaterra. Inglaterra riega por sistema de cañón una parte importante de sus campos y es un sistema que se está viendo que es muy ineficiente. Entonces, en ese sentido, estamos aplicando el sistema o los sistemas que el cultivo permite sacar un rendimiento óptimo con un uso del agua lo más eficientemente posible. Los agricultores de la compañía trabajan para reducir en cinco años el consumo de agua en un 20%. Por ello, ahora se están haciendo ensayos con la que puede ser la tecnología del futuro, la de riego por goteo. En nuestra provincia existen en torno a 24.000 hectáreas de regadío. La mayor parte han sido modernizadas en los últimos 15 años. ¿Qué consecuencias tiene la modernización? Ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro económico, por tanto, y además un incremento de las producciones en muchos casos. Matutano es una de las grandes marcas de PepsiCo. La empresa instalada en Burgos dispone de todas las tecnologías. También en Burgos se encuentra el mayor proveedor de patata de la compañía. Es Nicolás Serna, voy a decir su nombre, que opera a través de una cooperativa familiar con todos sus hijos y con su mujer y que es el mayor agricultor de Castilla y León y posiblemente de España de patata. La jornada de PepsiCo para la gestión del agua también premió al mejor proyecto universitario a la agricultura sostenible. El análisis de unos dientes humanos hallados en el norte de China abre la puerta a la existencia de una población humana desconocida para la ciencia. Un estudio que se deriva de la colaboración que mantiene el CENIE con la Universidad de Pekín. Una cooperación que les ha permitido intervenir por primera vez en el trabajo de campo de los yacimientos asiáticos. Son imágenes inéditas. Es la primera vez que investigadores españoles del CENIE pisan sobre el terreno un yacimiento en China. Un paso importante que reafirma la colaboración con el Instituto de Paleontología de Vertebrados de Pekín que se inició en el año 2009. Una colaboración, como dicen ellos, simétrica, con equipos que además de tener fósiles, tanto unos como los otros, pues tenemos yacimientos tanto los unos como los otros. Ellos tienen material, tienen fósiles, tienen incluso tecnologías, pero lo que realmente les importa es que formemos a su gente para poder tener también un equipo y publicar en las mejores revistas, igual que todo el mundo está, y entrar en ese debate sobre la evolución humana. Y es que a pesar de su potencial científico, China carece de la metodología de investigación sobre el terreno que se desarrolla en Atapuerca desde hace más de 30 años. Sin embargo, sus hallazgos son básicos para entender el árbol evolutivo. Entienden que tiene que ir más allá de tener un fósil no descrito y una fecha. Hay una historia detrás que contar y para eso hace falta geología, hace falta arqueología, hace falta el estudio de fauna. Nosotros, nuestro proyecto fundamental de Atapuerca es conocer qué ha pasado en Europa, que es un pedacito muy pequeño del gran continente euroasiático, pero si no conocemos lo que ha sucedido en el resto del continente euroasiático, difícilmente podemos comprender lo que ha sucedido en Europa. Este ha sido un cambio en la colaboración que hasta ahora se ceñía al estudio de los fósiles ya encontrados en China. De este estudio nace un descubrimiento sorprendente. Los fósiles que encontramos allí, bueno, los que nos sacaron para estudiar, que llevaban ya un cierto tiempo excavados y nos llamó muchísimo la atención por varias razones y empezamos a estudiarlos. Dijimos que tenían algunas características muy interesantes, muy importantes. Un maxilar infantil y unos dientes de adulto hallados en el yacimiento de Suyayao, en el norte de China, abren caminos distintos en el árbol evolutivo. Esa combinación de características que tiene no encaja en Homo sapiens, nuestra especie, no encaja tampoco en Homo neandertalensis, que se supone que son las especies que habitaban el planeta en el Pleistoceno Superior, que es el periodo del que estamos hablando, casi como quien dice antiayer. Entonces, tampoco encajan en un Homo erectus. Una población humana o especie desconocida, algo nuevo en todo caso que confirma la importancia de los yacimientos del continente asiático que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. No decimos en el trabajo que se trate de una especie nueva, por supuesto, porque no lo podemos decir con muy poco material, pero sabemos que es algo diferente. Y que esto, digamos que advierte a la comunidad internacional, a la científica internacional, que algo hay diferente en China que no conocen. En todo este territorio estamos viendo maneras de ser humano que yo no había visto nunca. Es una fascinación, es unos fósiles, una manera de ser, unas morfologías, una anatomía para mí completamente desconocida. Una colaboración que permitirá mejorar el conocimiento de nuestra evolución. Ayer por la tarde apareció muerto un hombre de 52 años, natural de Orense, en una caseta del municipio de San Juan de Ortega, muy cerca del Camino de Santiago. El cuerpo llevaba allí varias semanas, según los forenses, y creen que podría tratarse de un peregrino que buscaba un lugar donde dormir. El cadáver estaba de lado, dentro de un saco de dormir, y entre sus pertenencias se encontró la credencial que se sella en los albergues. Será ahora la autopsia la que determine las causas del fallecimiento. El chamizo donde ha sido encontrado está dentro de una propiedad privada. Su dueño llevaba sin ir allí desde hace varios meses. Subí con mi cochecito allí y con una palota a plantar unos pinitos que había cogido en el monte, unos pinitos pequeños, y planté dos o tres antes de llegar a la caseta. Y al llegar a la caseta vi que había unos zapatos debajo de una chapa que hay allí, que tapa un poco el porche, y con unos zapatos, qué raros, unos palleros deportivos. Y entonces me asomo y he visto lo que había. Estaba ya todo como negro, ya no se puede identificar ni saber quién, y me he dado media vuelta a casa a llamar. Desde ayer y hasta el próximo domingo se celebra en Valladolid la Feria Arpa, una muestra de arte y restauración del patrimonio que acoge este año el proyecto La Mota de los Judíos en Castrillo, una exposición que busca poner en valor la memoria hebrea y convertir a Castrillo Mota de Judíos en un referente de la cultura judía en Castilla y León. Un municipio que cuenta en su historia con un gran patrimonio material e inmaterial derivado de la presencia de una importante comunidad judía hace siglos. El nombre estamos intentando cambiarlo, falta el informe de la Academia de Letras, que podrá ser a ver si se reúnen en diciembre y poderlo cambiar en marzo, para poder seguir todas las relaciones que tenemos con el gobierno de Israel para hacer el hermanamiento y llevar a cabo, como podemos ver, las excavaciones de la comunidad judía, que con un poco de suerte vamos a empezar antes de que acabe el año, si acaso se puede empezar a hacer las primeras excavaciones en la montaña. El Mirandés se desplaza este domingo a Tierras Canarias para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Carlos Terrazas buscarán romper el maleficio de las islas y seguir con las buenas sensaciones mostradas por el equipo ante el Real Valladolid. El Mirandés visita mañana el Estadio Insular de Las Palmas. Los rojillos no tienen una motivación especial por volver a medirse al líder porque consideran que a día de hoy el liderato es algo anecdótico. A los jugadores les motiva el hecho de volver con los tres puntos de Tierras Canarias. Porque esto es muy largo, quedan 30 jornadas todavía y ya ves las vueltas que puede dar todo. Y ya sabes que la categoría es muy ajustada siempre y digamos que es anecdótico. Y que estás más motivado, personalmente siempre que voy a jugar allí estoy súper motivado. Un buen equipo, un buen estadio, seguro habrá bastante ambiente. Y nosotros tenemos ganas de ir allí y de venirnos con los tres puntos. No queremos otra cosa. Los Gran Canarios son un equipo atípico respecto a lo que es habitual en una escuadra de las islas. A las órdenes de Paco Herrera practican un fútbol mucho más compacto con jugadores de gran calidad en la zona de ataque. Este año parece ser un equipo más compacto en defensa, que trabaja más en defensa, que están más organizados. Y quizás hayan perdido, bueno, hayan perdido, tienen mucha calidad arriba los jugadores que tienen, pero que no jueguen con tanta alegría como otros años quizás. Entonces, bueno, son más compactos atrás, pero quizás no tengan tanto dominio del balón. También tendrán dominio, son jugadores buenísimos, pero bueno, que eso es, que han mejorado sobre todo en el aspecto defensivo. El choque entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Mirandés arranca mañana a las seis y media de la tarde. Y el Burgos buscará este domingo en el plantío a hacer bueno el punto obtenido la jornada pasada ante el Celta B. Su rival, el Marino de Luanco, colista de la clasificación, aún no conoce la victoria en lo que llevamos de temporada. El Burgos recibe este domingo la visita del colista del grupo primero de la segunda B, el Marino de Luanco. La escuadra asturiana cierra la tabla y está pasando por apuros tras perder a sus mejores futbolistas, una circunstancia habitual que este año les está pasando factura. Los años el Marino es un equipo que ha mantenido siempre jugadores de la zona, que siempre les quitan dos o tres jugadores, siempre se los quitan. Y este año quizás no ha habido un cambio como otros años, pero se le pasa todos los años. Un equipo que lo trabaja muy bien, el tema de coger gente de la zona y con poco dinero hacer buenas plantillas. Y este año, por lo que sea, no han encajado y han empezado mal. Y hay 50 habitaciones, ahora mismo poco incómodo, poco cómoda. La mala situación clasificatoria de los asturianos no hace confiarse a Fede Castaños. El técnico Albínegro opina que el choque va a ser muy duro. Es un equipo competitivo sobre todo, es un equipo que tiene trabajo, que está muy ordenado en el campo, es un equipo que va a venir, supongo, 4-1, 4-1, que van a defender con bastante gente y acumulación de gente por detrás del balón. Y eso siempre es un poco incórdia hasta que no se consiga abrir la lata, lo que se dice siempre, el marcar un gol, entonces el lato es abrirse un poco. Pero es un equipo que va a ser incómodo, un incómodo, pues eso, porque defienden bastante por detrás, juntos y va a costar. El balón echará a rodar en el plantío el domingo a partir de las 5 de la tarde. Y en tercera división, la Arandina y el Vero y el Bupolsa viajarán a Benvibre y La Bañeza respectivamente, mientras que el Burgos Promesas recibirá la visita de la Virgen del Camino y el filial del Mirandés se medirá contra el Real Ávila. Y ahí dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto, porque Autocid juega este domingo en casa. Tras las dos últimas derrotas, los hombres de Andreu Casa de Bal afrontan el choque contra el Praia Juventud, con la imperiosa necesidad de lograr la victoria, si no quieren decir antes de tiempo al gran objetivo de la temporada, luchar por ese ascenso de categoría. La cita el domingo a partir de las 7 de la tarde en el plantío, con las cámaras en directo de la 8 Burgos. Los equipos que juegan contra nosotros yo creo que se motivan un poco más, una motivación extra por las últimas temporadas que ha hecho el Burgos y por la plantilla, por nombres todos. Me imagino que querrán venir a ganar sabiendo que no tienen nada que perder. Y yo creo que ese partido puede ser un poco ese arma de doble filo, que son un equipo joven, quizás con no tanta experiencia como el nuestro, y puede que vengan sin presiones a tratar de llevarse una victoria de aquí. No está jugando también quizás como Mallorca, pero aquí todos los equipos son peligrosos. Seguro que jugar contra el Burgos les va a motivar también y vendrán aquí pues a ganar seguro. Y en balonmano el Villa Aranda disputará mañana en Tierras Alicantinas el partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Sobal. Los de Jacobo Cuetra medirán fuerzas contra un rival directo, el cuadro del venidor. Tres victorias tiene el Villa de Aranda en su casillero. Pero cinco su rival mañana, el venidor. Tanto ribereños como alicantinos afrontan el choque con la moral por todo lo alto, tras haber ganado en la última jornada. Venidor es un recién ascendido pero cuenta en su plantilla con jugadores de notable calidad y experiencia. Están compitiendo muy bien, por encima nuestro, un buen comienzo, pero bueno nosotros somos competitivos contra todo el mundo. Fuera de casa tenemos bastante estabilidad en el juego y solo dependerá de que estemos acertados. Tenemos que centrarnos en nosotros jugar bien y entonces tendremos opciones. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, muy centrado en sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Trabajo defensivo con defensas alternativas, pero bueno nosotros nos solemos adaptar bastante bien a los cambios defensivos y que compite muy bien en casa. Bueno pues es un rival pues parecido a nosotros, ¿no? Que tiene sus armas y le saca mucho provecho. La principal virtud de los de Jacobo Cuetra está en la solidez del bloque. Cuando la plantilla está al completo, el nivel de los ribereños sube exponencialmente. Cuando estamos todos podemos rotar más, vamos a más ritmo, metemos más goles de contraataque y nuestra defensa es una defensa de mucho movimiento de pies, muy intensa y bueno pues se nota que cuando hay más rotaciones pues el nivel medio es mayor. La única duda para Jacobo Cuetra de cara al partido de mañana en Benidorm está en el estado físico de uno de sus puntales. El balcánico Josip Passing se encuentra entre algodones debido a un problema en el tendón de Aquiles que arrastra desde hace semanas. En la Superliga Femenina, el Atlanti Holding Miranda se desplaza a tierras catalanas para medirse al CVB Barça, quien quinto clasificado de la tabla y uno de los candidatos a estar en la parte noble de la competición. Las azulugranas cuentan prácticamente con la misma plantilla del año pasado y son un conjunto que destaca especialmente por su potencia en el bloqueo ya que son el mejor equipo de toda la competición en esa faceta del juego. Las de José Valderrey esperan aprovechar el posible cansancio de las catalanas que este miércoles disputaron competición europea en Bélgica. El choque se disputa mañana a partir de las 7 de la tarde. Y los chicos del UAParejadores juegan mañana sábado en San Amaro a partir de las 4 y media de la tarde contra el conjunto asturiano del Belenos. Los de Juan Manuel Murre parten con ventaja a priori sobre el cuadro de Áviles. La buena noticia para los universitarios es que recuperan a su jugador franquicia, el australiano James Devlin. Por contra, aún no podrán contar con Ariel Bruscantini. Y después de los deportes, el tiempo. En la imagen del Meteosat vemos hoy la nubosidad rota, es decir, nubes que alterna con claros y que quedaba después del paso de frente de esta madrugada que dejaba importantes lluvias sobre todo en el sur de nuestra provincia. Y en el mapa previsto para mañana a mediodía vemos la borrasca ya colocada en el norte de España enviándonos una línea de inestabilidad que traerá más lluvias, sobre todo por la tarde. Y para el domingo vemos que la borrasca incluso se coloca al norte, enviándonos viento del oeste-noroeste más frescos. Así que el fin de semana se presenta con tiempo inestable y además con descenso de temperaturas, puesto que van a llegar vientos, como digo, del oeste más frescos. Mañana sábado en concreto irá aumentando la nubosidad ya desde por la mañana y por la tarde esperamos lluvias copiosas y abundantes en el sureste y en el sur de la provincia. Las temperaturas bajan y las máximas se quedan sobre los 9-10 grados en toda esta zona. Por el oeste también de la provincia habrán nubes en aumento durante la mañana y luego lluvias a últimas horas de la tarde y también por la noche. Ya hacia el noroeste las lluvias serán algo más escasas. Aquí en Burgos Capital por la mañana estarán los cielos nubosos y luego ya por la tarde muy nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que irán cediendo de madrugada. Bajarán las temperaturas, mañana nos quedaremos por debajo de los 10 grados. En el norte y nordeste, aunque también abundará la nubosidad y pueden caer algunos chubascos, aquí las precipitaciones serán más escasas y más débiles, aunque también lloverá algo, especialmente durante la noche. Bajarán las temperaturas quedándose las máximas sobre los 10 grados y las mínimas entre 5 y 6. El domingo al entrar vientos del noroeste, lloverá más en el norte, mientras que aquí en Burgos Capital los chubascos serán débiles y escasos, aunque el ambiente seguirá fresco. El lunes tendremos nubes ya sin precipitaciones y el martes incluso se abrirán claros y subirán algo las temperaturas. Así nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche. Disfruten de la tarde. Adiós. Adiós.